Hola mis queridos amigos, amigas, y hoy principalmente muchas gracias a todas las mamás que hacen de este día algo tan especial y un abrazo para todas ellas con mucho cariño, hoy te interrumpo un poco en lo que estés haciendo para poder platicar contigo sobre este día, hace un momento, vengo del centro de la ciudad de Puebla que por cierto está ya muy concurrido sobre todo lugares para comer, están hasta el queque, ya ni te cuento cómo están las cafeterías, no te cuento cómo están las tiendas de regalos no están creo que como otros años, pero ya se ve movimiento, hay mucha gente en las avenidas principales así que pues solamente te pido que te cuides mucho porque veo también mucha gente como con prisas, apurándose seguramente a sacar la chamba del día para ir a celebrar a mamá, así que bueno pues solamente espero que por favor tengas mucho, mucho cuidado Mili Mesa saludos, un abrazo con mucho cariño para ti Mili, a todas las mamás díganme, yo la verdad no sé si son mamás o no pero díganme y aquí las felicitamos con muchísimo gusto, hoy pues yo quiero aprovechar, o sea básicamente me conecté no para darte noticias sino para felicitarte, felicitarte porque la verdad creo que es un día muy especial donde hay que reconocer muchas cosas, hay que reconocer a las mamás que decidieron ser mamás que a pesar de las adversidades no optaron por otra cosa, que dijeron bueno pues la situación es complicada pero estoy embarazada y va, quiero felicitar a aquellas mamás que decidieron quedarse por, que hicieron quedarse quiero felicitar a los papás que también se han quedado a hacer la labor de papá y mamá no sé si tengamos en este, en esta página, en este auditorio pero bueno, sobre todo hoy quería yo platicarte un asunto que hace un momento comentaba con una gran amiga sobre este día de las madres que tiene así como varias aristas, una este lado no, de reconocer a las mamás de reconocer un tema de ternura de parte de todas aquellas que son mamás Jenny Flores, saludos Daribel, gracias Maricórmelo Almeda, un abrazo muy fuerte también para ti y para tu hermana y para tu mamá por supuesto, que la pasan muy bonito pero una amiga me decía, oye, ¿por qué no aprovechas este día para hablar un poco de la otra cara de ser mamá, que es las mamás que en conciencia han dicho lo mío no es ser madre, pero aquí estoy y entonces le preguntaba un poco cómo era este asunto, no sé si estés de acuerdo pero me decía, es que las mamás no tenemos permitido decir que este trabajo de ser madre de familia es exhausto que es cansado, que hay mujeres que no nacimos para ser madres pero que estamos acá por amor y en conciencia haciendo todo lo que humanamente pues el sentido común nos dicta y le dije, sí es cierto y entonces me platicaba, dice, es que tú si dice que pertenece a un grupo que se llama School, no sé qué que es de mamás que se intercambian cosas, ¿no? de la escuela y cómo está esta escuela y asuntos de mamás y dice que un día se le ocurrió poner ahí que para ella ser mamá era terrible y entonces, uy, le llovieron, hate, ¿no? que le llaman mensajes así de gente ¿cómo es posible que digas eso? ser mamá es una bendición ojalá Dios no te lo tome en cuenta otra señora le dijo, mira, yo tengo un hijo con parálisis no sabes lo que dices y entonces la pobre tuvo que salirse del grupo porque le llovió absolutamente de todo, ¿no? entonces ella me platicaba que este asunto de ser mamá debería ser considerado un poco más en todas sus vistas y ella decía tienes que, tenemos las mujeres que estar conscientes que no todas las mujeres servimos para ser mamás que también para eso se necesita una vocación pero que si la circunstancia ya te puso en el papel de ser mamá tampoco quiere decir que sea lo máximo del mundo dice, para mí no lo es para mí mi profesión era más importante pero era, hoy son más importantes mis hijos y los adoro y los amo y daría mi vida por ellos y seguiré viviendo por ellos hasta el último día de su vida pero ser mamá para mí y para muchas mujeres no es lo mejor es una joda, es una friega sacrificas tu vida, sacrificas tu profesión se terminaron muchas cosas entonces yo la escuchaba y de inicio como te lo cuenta dices, pues si se oye feo, ¿no? porque estamos, obviamente los mexicanos que somos bien sentimentales estamos acostumbrados a que las mamás están en un pedestal también por la chamba tan difícil que hacen y porque siempre están ahí por el amor incondicional pero si tú la analizas bien no sé qué opinas también creo que habría que poner en un mismo lugar aquellas mujeres que valientemente dicen no, para mí ser mamá es una bronca pero aquí estoy amo, cumplo, educo, trabajo y aquí estoy pero no es mi mejor papel ni tampoco creo que sea lo mejor del mundo entonces dije, sí, se lo voy a platicar a las mamás y a los hombres esto es un punto de vista de una mujer y se lo voy a platicar aquí a mis amigos de esta página que me hacen favor de verla para platicar un poco esto porque me parece que es muy importante luego me decía también otro tema que quería compartir contigo aquí en estos breves minutos hablando del Día de las Madres es que me decía hay que quitarnos la cultura de preguntar en todas las reuniones no te pasa que tienes tías esas tías que son chistosísimas que tienen que haber en una familia mexicana porque son el sal y la pimienta esas mamás que regularmente le preguntan a la sobrina que ya tiene más o menos 25 como entre 25 y 30 y ya empiezan mija ¿y tú para cuándo? ¿qué pasó con los bebés? ¿cuándo te vas a casar? ¿cuándo vas a ser mamá? y entonces me decía díganle a las tías esas tías que son rechistosas que dejen de preguntarle a las jóvenes ¿y cuándo vas a ser mamá? dice porque primero ya en estos tiempos muy pocas jóvenes creo ya quieren ser mamás por todas las condiciones que son y la otra es porque realmente hay quienes no pueden quienes no quieren y entonces me instaba un poco al respeto de aquellas mujeres que decidieron no serlo y que dijeron yo la verdad no quiero ser mamá no me interesa no me gusta no tengo un buen ejemplo de mi papá mis padres son un verdadero relajo ya están separados se pegan se lamentan y entonces a mí no me nace ser madre entonces me quedé pensando ahí venía yo manejando y decía que interesante ver estos puntos de vista respecto al día de la madre o sea que no todo sea lo bonito y lo tradicional que es oír a Denise de Calaf ¿no? con esa canción este multicantada y regalar una rosa a tu mamá y llevarla a comer al lugar que le gusta sino pensar en aquellas mujeres que también son madres que no fue su hit que inicialmente ellas dicen ser mamá es exhausto no es mi hit no es la mejor etapa de mi vida pero aquí estoy y tengo derecho a ser reconocido como aquellas mamás que sí lo amaron y dejaron todo y que pueden tener tres, cuatro, cinco seis hijos pero creo que las mamás que también tenemos derecho a decir esto es interminable es cansadísimo y a veces dan ganas de meter a los hijos en una maleta y regresarlos al planeta del que vinieron y entonces esa parte y luego la presión social que todavía se ejercen algunas familias de que órale mija que se te va a ir el tren ándale mija que tú tienes tú cómo le dicen que la vida te gana o cómo le llaman respecto al tiempo en que puedes concebir este bueno no que se te está pasando el tiempo o las parejas jóvenes que recién casados órale que ya quiero nietos no a ver para cuándo que se te va a ir que no o sea muchas cosas de esta presión en torno a ser mamá o no ser mamá o ejercer las cosas de alguna manera esto es lo que yo quería platicarte brevemente y pasar a felicitarte por esta este día muy muy especial tan sentido para todos Daribel saludos dice saludos a mi mami se llama Clarita Hernández Clarita muchas felicidades de parte de tu hija Daribel y también míos por supuesto Pau Bonilla muchas gracias Pau dice que saludos a todas las mamás Fernando Coyotl unas felicitaciones para mi mamá Elvira y mi hermana y mi esposa Fer con mucho gusto que la pasen muy bien Ángel Lampard dice también felicidades a todas las mamás gracias por acá Carmen Judit felicidades para su mamá y su esposa muchas gracias Carmen si eres mamá un abrazo con mucho cariño también para ti gracias dice Sirena del Mar buenos días felicíteme a mí y a mis hermanas a mi mamá Ali a mis hermanas Cune Aida Vicky Limeta López Adriana un fuerte abrazo cada una de ellas felicidades mamá muchas gracias Sirena con mucho gusto cinco hermanas tienes entonces según cuento felicidades para todos gracias le dice Rocío Juárez yo soy mamá de una joven de 16 y pues si nadie sabe nadie nace sabiendo ser madre y hoy en misa la recomendación nos dice por acá estoy abriendo tu mensaje nada más que no quiero tirar el teléfono la recomendación es orar por nuestros hijos nadie experimenta en cabeza ajena saludos a tu mamá y esposa muchas gracias de acuerdo contigo Rocío gracias por escribir luego Rosemary gracias felicidades a su mami esposa y a los caballeros que son mamás y papás al mismo tiempo que hay muchos gracias Luisa Fernanda Velázquez una pregunta en la vacunación de niños podré y se cortó tu mensaje me puedes mandar otra vez tu mensaje Luisa porque entró cortado entonces yo lo leo hasta donde podré hasta ahí se lee nada más me lo puedes reenviar por favor con mucho gusto si me sé la respuesta te la doy Evelyn Rojas saludos muy buenas tardes ya lo extrañaba que extraño las transmisiones de las 7 pero gracias por acordarse de nosotras gracias Rosemary aquí estamos y bueno no es no hago ningún favor al contrario quiero agradecer que la mayoría de quienes en favor de seguir la página y ver las transmisiones son mujeres entonces pues yo se los agradezco mucho un fuerte abrazo para tu mamá y esposa dice Lupita Posadas muchas gracias Lupita yo se los doy con agradecimiento abrazos a las mamás de su programa y para mi Evelyn con mucho gusto muchas gracias luego Sirena del Mar son tres hermanas mamás mi mamá y una sobrina saludos para todas entonces Sirena gracias buenas tardes solicita a mi mamita Guadalupe Bernabé por favor con mucho gusto Evelyn Rojas Serranos este si fue un regalo para las mamás dice Evelyn bueno pues ahí está yo quería platicar este tema contigo no sé si estés de acuerdo que opines este si conoces mamás que te hayan dicho yo la verdad o sea que hayas dicho yo la verdad no estoy para esto aquí estoy con gran amor pero no es mi hit no es mi hit ser mamá no es lo máximo que me ha pasado con todo el cariño Alvin Galindo felicidades a todas las mamás en especial a mi esposa Bere y a mi mamá Julie yo me acuerdo de tu mamá amigo y de Bere bueno pues obviamente también de hace un buen tiempo ya saludos para las dos querido amigo un abrazo también para Valentino por favor y dice Luisa Fernanda preguntaba a ver Nancy Amaro no puedo leer completo el mensaje de Luisa Fernanda si estás en la transmisión por favor a ver si en la compu tú puedes ver completo el mensaje de Luisa Fernanda para ver qué es lo que este necesita porque me sigue saliendo cortado tu mensaje no sé si está muy largo pero no lo no lo puedo leer bien completito pero aquí me espero hasta que no te puede contestar el mensaje María Elba Torres Ramos saludos María Elba un abrazo gracias entonces bueno pues para que consideremos todas las aristas de ser mamá tú que eres mujer tú que seguramente eres mamá dice si pregunta ya no va a transmitir a las 7 Lupita Muñoz estoy tratando de ajustar mis tiempos Lupita se complicó un poquito pero lo voy a hacer con mucho gusto porque si voy a meter videos Lupita lo que explicaba hace unos días es que voy a meter videos de temas en concreto o sea te hablo de un tema en vivo solamente un tema y corto otro tema por la tarde otro tema por la noche en vez del corte informativo a las 7 que se me ha complicado un poco por los tiempos nada más eso pero voy a tratar de estar en contacto contigo porque si extraño platicar echarnos un cafecito o los viernes algo más fuerte entonces bueno esto era solamente lo que quería platicarte pasar a saludar a todas las mamás desearles y agradecerles primero que nada el esfuerzo agradecerles primero muchas mujeres hoy ya embarazadas deciden no tener a sus hijos lo cual es perfectamente respetable pero también pues gracias a las mamás que dicen sí a pesar de todo lo que representa bien por las mamás o por las mujeres que en conciencia dicen yo ya no quiero tener hijos que bueno también la situación está mucho para pensarse así que a todas muchas muchas gracias gracias Renato Olivia López García un abrazo para ti con mucho cariño si es mamá y si no en casa saludos y un abrazo muy fuerte pásenla muy bien aprovechen para comer rico aprovechen para abrazarse ya hoy se puede abrazarse si van a salir un cubrebocas nada más por favor si son tan amables gracias Rocio Juárez voy a arreglarlo del corte informativo pero bueno pásenla muy bonito nos escuchamos si se puede más tardecito hablamos de temas importantes te dije que si iba a caer te lo dije que si iba a caer no me falló lo voy a poner más arriba gracias que tal para que veas que es en vivo no entonces este para que pases un día muy bonito que por favor te cuides mucho lleva un cubrebocas trata de consentirte si no hay dinero yo creo que un cafecito un buen pancito y a disfrutar de la familia Ángel Lampard saludos a mi mamá con mucho gusto Ángel Karen Águila muchas gracias un abrazo muy fuerte pásala muy bien nosotros nos escuchamos más tarde todos ahí está justamente la nuestra información toda la tienes en nuestras redes sociales y nuestra página luisgabrielvelasquez.com gracias dice Ángel Lampard saludos Violeta se llama tu mami no allá en Guajotzingo con mucho gusto mis queridos amigos un abrazo muy fuerte cuídense mucho festejar a mamá y a reflexionar sobre este tema que es tan importante porque sin duda las mamás son el pilar de las familias o pilar de este país los hombres no es que no importemos por supuesto que importamos pero me parece que la figura el tema del matriarcado en nuestro país es muy fuerte te voy a poner un ejemplo ya con esto me despido no conoces familias muy grandes donde la mamá o la abuelita murieron y eran algo así como cinco seis siete hermanos y para arriba y de pronto la abuelita se murió o la mamá y esa ese ese esa unión se parte de alguna manera no de pronto alguno de los hermanos que ya traía alguna bronca con otro hermano o con la cuñada de pronto ahí ese ya es digamos el punto de quiebre de las grandes familias y ahí es donde se demuestra la importancia de las mamás de las abuelas en una familia hay familias que se desintegran que no es que se bronquen sino que ya no vuelve a ser nunca más porque la abuela la mamá con esa autoridad moral representaba absolutamente todo y era el símbolo de la unión pero en cuanto a eso se va muchas familias bueno pues ya no vuelven a ser jamás lo mismo gracias lulu soriano muchas gracias también para ti un fuerte abrazo cuídense mucho nos escuchamos más tarde y gracias por regalarme estos minutos de tu atención provechito felicidades mamás se les quiere muchísimo gracias